La premia creo que es una cosa muy importante, es trabajar para llegar al partido lo mejor posible, ya no solo en el aspecto de entrenamiento sino también mental. La idea general es que todos hacen las mismas tareas para poder desarrollar el juego colectivo del equipo. También hacemos un trabajo específico de delantero, de defensa, de medio centro, que permite al jugador buscar sensación en su sitio de juego. La tecnología es muy importante para calcular el carico interno o externo de cada jugador. El objetivo es individualizar, teniendo cuenta de la capacidad física de cada uno. Con Sergio tengo experiencias muy bonitas, tenemos un gusto de música parecido, yo creo que no a todo el mundo le va a gustar, pero siempre entre él y Marcelo están poniendo la música y no hay quejas. Mi primer fue en 2009, casi 10 años, ya 9 años y medio ahora. Y me recuerdo del stado, de los fans, donde era otro stado. Y luego todo, el vestuario, los coéquipos, la buena presión, pero es un momento inolvidable. Cuando me dijeron que iba a ser titular la primera vez, yo tenía 18 años y era mi primera vez que iba a pisar el Santiago Bernabéu y se te pasan muchas cosas por la cabeza. Yo creo que nos hacemos nuestra propia película, pero bueno, lo viví bien, muy contento por debutar. Es un partido más y lo tomas de la mejor manera posible. Hay gente que le gusta distraerse más con otro tipo de cosas, otros juegan al balón en el vestuario. Pero la verdad que veo vídeos de mis hijos, de vídeos que hago yo en casa. Y me gusta verlos porque me tranquiliza y me hace también evitar seguir pensando tanto en el partido. A mí me gusta bastante estar tranquilo, un poco solitario y también con el trabajo del oficio. Si estiras un poco, también para quitar un poquito de tensión y esas tres o cuatro cosas te ayudan luego a salir mejor. Todos los momentos son importantes, pero si bien es cierto, conforme se va acercando el partido, yo creo que uno va sintiendo más esas maripositas en el estómago. Yo creo que es cuando montas en el autobús dirección al campo, ¿no? Ahí es cuando ya me pongo mi música y pues concentrado y pensando en el partido. Pero creo que el último momento en el que hay que concentrar es 10 minutos antes del partido. En el vestuario antes de salir al túnel, ahí es el momento donde estás deseando que pite el árbitro para que empiece el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!